Vamos a otra información, porque la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México informó que 75 felinos del albergue Black Jaguar White Tiger ya fueron rescatados por instituciones zoológicas y centros de conservación. Esto, a pesar de que los diversos trámites legales interpuestos por autoridades ambientales están ahí, ya lo sabe usted, pendientes. El zoológico de Chapultepec recibió a ocho grandes felinos, African Safari a doce, el zoológico de Morelia aceptó a cuatro, cuatro de estos ejemplares. Ayer lunes fueron llevados a dos zoológicos de Culiacán, 30 felinos más.